Bien, tenemos al Dr. Hanna hoy miércoles. Doctor, ¿qué es lo que hay? Una epidemia de influenza. Mira, nosotros desgraciadamente en los últimos cinco años hemos vivido las siete plagas de Egipto. Comenzamos con el cólera que se metió por Haití y todo el mundo sabe lo de la gente de las Naciones Unidas. Después un dengue que arrasó por cinco años consecutivos con un abraje de más de 90 muertos por año. La malaria que llevó 18 o 20 muertos cada año. Después llegó la chiquicuya que dejó una gran cantidad de personas disabilitadas, incapacitadas y algunos murieron. Luego llega el Zika con una complicación que se llama el Guillain-Barré. Y sigue, hay quien dice que la séptima es el PLD, doctor. El PLD llegó y se quedó endémico. Bueno, pero podríamos decir entonces que quizás no referirse directamente al partido, aunque se lo merezca. Pero podemos hablar de que un mal... ¿Cuál fue la suerte? Escúchame, yo no voy a contestarle al doctor, yo no me voy a quedar dado. La suerte fue que el Ébola y el PRM no llegaron. El PRM, doctor, el PRM. La incapacidad o la falta de previsión ante ciertas cosas que podían avericinarse es un mal si se pudiera citar como tal. Pero mira la situación del gobierno. Hoy dedica fondos para la fumigación entre sábado y domingo. ¿Tú te acuerdas? Tú hablas de hace dos años de eso. Dos días va a fumigar. Y hoy ve a ver, va a fumigar de 7 a 9 de la mañana, 10 de la mañana, un sábado, un domingo. Los mosquitos salen de noche. Pero, ¿a dónde, cuándo, cómo? Tenemos ya que los mosquitos se han adueñado de la plaza. Todas las enfermedades nuestras ya son relacionadas con el mosquito, con el bendito. Hay que hacer el ministerio del mosquito. Claro. O fumigar de verdad como se fumiga en el mundo. Una fumigación que abarque todo el territorio. La isla también. Porque la otra parte viene. Entonces tenemos mucho. Y gastamos cientos, si no miles de libras de página en SICA y Guillain-Barré. Y la gente está convencida de que el SICA se pega de uno a otro. Los esposos vienen a decirme que la mujer tiene SICA. Hay gente que tiene temor, sí, de que eso se contagie por otra vía que no fuera por la picadora de mosquitos. Y tú sabes bien, como sabe la gente que está mirando, que el mosquito tiene que picar a esta persona, llenarse sus glándulas salivales de sangre, llevarla al estómago, procesarlo para que el SICA se prolifere y se multiplica. Entonces va y pica a otro y le pasa la enfermedad. Lastimosamente el mosquito no muere cuando pica. Debería ser así, como es la abeja, ¿verdad? Pero estamos teniendo graves dificultades en el sector salud. Todo eso complicado con un sector de la seguridad social que a pesar de que cumple 15 años no encuentra los pantalones largos. Se ha quedado en shorts. Está atascada. Un Consejo Nacional de Seguridad Social que no toma decisiones. La Cisaril que en vez de estar en Seguridad Social ahora está buscando otras cosas por ahí. Dineros de la CIPEN que son parte de la Seguridad Social, 400 mil millones de pesos. Y la gente se pregunta, ¿con qué vamos a terminar la planta de Catalina? O cojan prestados de dinero directamente a través de un banco y hágase usted mismo un préstamo y pague un 8, 9, un 10% de interés a los ahorrantes. ¿No sería arriesgado para, podría poner en peligro los fondos de pensiones, la capitalización individual? Lo que va a arriesgarse es el banco que toma el préstamo. El Estado por ley no puede tomarlo. Nadie puede tomar préstamo directamente. Tiene que hacerlo a través de un banco. Y el banco compromete su capital accionario con ese préstamo. O sea que está garantizado. Vale, doctor Hanna, díganos algo. Usted fue uno de los artífices de la Ley de Seguridad Social. A esta altura del juego, ¿qué debería haberse hecho y no ha sido posible hacerlo? Mire, la ley consagra. ¿En qué punto deberíamos estar ahora en cuanto a cobertura y actuar a favor de los pacientes? La universalidad de la cobertura. Ya en 10 años los hospitales tenían que haber pasado a un sistema rector independiente de salud pública como se hizo ahora en el decimotercer año al Servicio Nacional de Salud. Segundo, una tarjeta única para todos los usuarios. Tercero, un compromiso decidido del sector prestador de salud. Entiéndese, médico, laboratorio, farmacia, clínica. ¿Quiénes van a trabajar con la seguridad social y quiénes no les interesa trabajar con la seguridad social para quedarse afuera pero que la gente lo sepa? No hay nada más desgraciado que llegar a un consultorio con una tarjeta de una de las mejores compañías y que el médico te diga, no, no, yo no trabajo con esa tarjeta. Entonces usted tiene que comenzar la peligración de nuevo, a buscar un médico de esa misma especialidad que sí acepta la tarjeta. Entonces, ¿por qué el Consejo Nacional no trabaja, no elabora ya los proyectos definitivos para que la gente entienda lo que de una vez y por todas representa tener una tarjeta? Ayer, Senasa nos dice, hemos perdido 358 millones de pesos este año. En el sector contributivo, Senasa perdió 187 millones de pesos. En el subsidiado, 117 millones de pesos. 352 millones de pesos perdió Senasa, que tiene subsidio de gobierno y tiene el sector contributivo de todos los empleados públicos del país y la Policía Nacional. Entonces, esto, como una empresa, como una corporación, como una compañía, alguien tiene que gerenciarlo de una manera que no se pierda dinero. Pero pérdidas, pero es que yo no entiendo, si todo el mundo cotiza y no todo el mundo se enferma al mismo tiempo, entonces, ¿cómo es que tienen pérdidas? Porque tiene un índice de sinistralidad, o sea, de gente que se afecta, que se infecta, que consulta, que consume, que sobrepasa lo que paga la tesorería, o lo que le paga el gobierno a Senasa, que es otro a cápita. Entonces, tesorería reporta hace unos días que en el 2015 recibió 70 mil millones de pesos de las cotizaciones y que gastó en el 2014 27, 28 mil pesos entre médicos, clínicas, farmacias, odontólogos, entrenamiento, diagnóstico, laboratorio. Ponle 30, ponle 35 mil millones de 80 mil que recibió. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se amplía la cobertura de una vez por todas? La gente anda gritando en la calle que no le cubren sus necesidades. Al cabo de 15 años ya nosotros tendríamos que mantener un sistema de seguridad social que responda a todas las necesidades, a la del cáncer de la mama, al cáncer de la próstata, al colon, a las enfermedades degenerativas, a la catastrófica, porque hay una reserva económica para eso. Pero estamos estancados y nos pasamos el día declarando que vamos a darle Senasa a personas con una tarjetita con derecho a los hospitales públicos. ¿Y cuál es la cobertura actual para la enfermedad catastrófica? Bueno, doctor, hasta un millón de pesos consagra la ley. Pero un millón de pesos se va en meses. Hace 10 años, un millón de pesos eran todos los cuartos del mundo. Hoy tú sabes que un millón de pesos puede ser salario de un funcionario. O sea, todo eso hay que ir adecuando con los tiempos y no se está adecuando. Hay gente durmiéndose en la seguridad social. Hay gente creyendo que ya con lo que tenemos el país está satisfecho. Si el gobierno va a elecciones basado en seguridad social y no lo toca, pierde las elecciones. Si la oposición se arropa con la sábana de la seguridad social, puede cambiar el rumbo de las elecciones. Pero tiene que hacer una promesa de que esto va a cambiar. El cambio no solamente el cambio, por el cambio. El cambio por la transformación radical de un sistema de salud que no está funcionando. Y no me hable de ministros, que no hay problema de la ministro. Más no puede hacer ella. Mira, ahora se buscaron 100 millones de pesos para comprar inmunoglobulinas. Con 100 millones de pesos también hubiéramos fumigado la isla y erradicado de una vez por todas. También hubiéramos puesto las familias dominicanas a participar en el programa. Que no participa. Mira la otra gran epidemia que tenemos. Niñas de 12 años embarazadas por adultos. Y no procesadas como violación. Un embarazo, pura y simple. Consensuado. Oye, pero ¿cuántas niñas? Aquí hay 200 mil niñas. Consensuado. Ante una gente que se supone que no debe tener decisión propia o jurídicamente depende de sus padres. Los periódicos nos dicen la próxima gran epidemia va a ser la depresión. Oye, ya nosotros tenemos la depresión y el terror en la casa. Nadie sabe. La que tiene una niña de 12 o 13 años que ya se formó, que tiene sus caderitas y que tiene sus pechos, ya no sabe qué va a hacer en el día y en la noche para darle seguimiento a esa niña. No hay educación sexual. Las niñas salen embarazadas y te juro que no saben lo que hicieron. Entonces, oye, esto hay que re-enrumbrarlo. Hay que encender la luz de nuevo y llevar este proceso a un rumbo definido, que sea el bienestar de la gente, de la familia. Y no hay mejor herramienta que la seguridad social para lograr eso. Hay dinero en la seguridad social para hacer clubes de menores y enseñarles, si la iglesia no lo permite o lo que sea, ¿qué es la educación sexual? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se debe hacer? Y la justicia tiene que coger a todos estos bandidos que andan embarazando niñas menores. Pero de 12, de 13, hay una de 11 años. Ya no hay hija del fiscal, como antes que decían, esa es hija del fiscal. Eso es un problema serio que la sociedad... Entonces, como decía yo, hay un caso de un señor que ahorcó a su hija de 12 años porque salió embarazada. Yo digo, venga acá, ¿por qué no se ahorcó usted? Porque por usted quizás no velar por la buena educación de esa muchacha, pasó eso. ¿O por qué no ahorcó al que la embarazó? Un hombre de 52 años, abogado, con 20 años de ejercicio. Viene al consultorio y me dice, que está muy bravo, ¿qué te pasa? Boté a mi hija de la casa ayer. ¿Y por qué? Porque está embarazada. ¿Cómo que está embarazada? Sí, parió anoche. A los nueve meses... ¿Qué se dio cuenta? Él se dio cuenta que ya estaba embarazada. Y entonces, en vez de acogerla y protegerla, la bota de la casa. La bota a ella y bota a la hijita que le dio. Después de durar nueve meses sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Porque no hay familia, porque no para en la casa, porque cuando llega se va a la habitación... El doctor acaba de entrar en el tema nodal de la familia. Nosotros queremos añadir dos cosas. Una es, parece que al mundo lo han metido en un bartender. ¿Tú has visto cuando mezclan un martini? ¿Qué le hacen así? Y esto se está manejando mucho en todas partes. Muchos ciclos, muchos terremotos. Motos, volcanes... Mira, hace 10 años hablábamos del BRIC. ¿Qué es BRIC? Brasil, Rusia, la India y China. 48% de la población mundial y 40% del PIB del mundo. Con una cotización. Vamos a sacar el dólar como moneda internacional. Vamos a eliminar eso y vamos a buscarnos la moneda nuestra. Hoy Brasil tiene lío. Rusia quebró. China se paró. La India está estancada. Ya no hay BRIC. Ya el BRIC es un ladrillo. No, porque además los fenómenos naturales. Volviendo a la seguridad social, yo quiero decir algo. Miren, esto que voy a decir no es el hábito de este programa. Porque dicen que entre bomberos no se pisan la manguera. Estoy haciendo un trabajo. Tengo una libretica por ahí que todo el mundo quiere saber lo que tiene. Ya tengo 100 nombres. Solo 100. Aquí hay 35.000 médicos ejerciendo la medicina. O que se han graduado. Hay 100 médicos. Tiene que haber 40.000 ya, doctor. Sí, pero hay 100 médicos que reciben, teniendo en cuenta que un millón de pesos no es mucho cuarto, eso era antes que decíamos, más de un millón de pesos mensuales por honorario y otros ingresos. ¿Cómo? Pero nada más que sentarse en el consultorio, a ver. No, no, no. Por eso no te lleve. Porque tú puedes ir a un médico que vea seguridad social y tiene que ver 50 personas para llevarse 10.000 pesos, 5.000 pesos. Sí, pero yo estoy hablando de que aquí hay, ya lo tengo ahí, 100 médicos de un millón de pesos mensuales. 100 médicos de un millón de pesos mensuales. Y el componente médico, que no tuvieron un papel muy preponderante cuando se hicieron las modificaciones a la seguridad social, yo creo que el médico, él mismo decidió quedarse tranquilo, debió de tener un protagonismo mayor. Ahí tú tienes, a cada rato tú ves que responde, Mena es el que responde, presidente de la asociación. Entonces yo me quiero preguntar, doctor, ¿cuántos médicos trabajan a sueldo en clínicas privadas? ¿En clínicas privadas? En clínicas privadas. Debe haber 1.200, 1.300. ¿En todas las clínicas? En todas las clínicas. ¿Cuál es el promedio? ¿Puede haber más de, fuera de esas palomitas blancas que hacen internado? Ayer vi que la UCE redujo, redujo, perdón, redujo el número de residentes que iba a tener este año. ¿Qué pasa? Mira, la seguridad social está pagando 1.500 pesos por día cama. 1.500 diario. En luz, una clínica como la Cámara de Matiña que tiene 40 camas disponibles, paga 1.000.000 de pesos mensuales. ¿De luz? De luz. Sin contar el diésel, la planta, el mecánico, el ingeniero. ¿A cómo sale cada cama de esas? A 30.000 pesos mensuales. A 1.000 pesos diarios. De luz. Y eso lleva alimento, lleva enfermeras, lleva médicos. De luz, doctor. Sin contar el gasoil, ni el cambio de la planta, ni que se camó. Entonces, cuando tú oyes Rafaelito Mena hablando de clínicas, las clínicas en el Sistema de Seguridad Social están acogotadas. Y eso que cobran un pequeño diferencial que le permite la ley, pero no les va bien. ¿Cuántas clínicas tienen resonancia magnética? La tiene el Hospital Plaza de la Salud, la tiene CDIMAC. ¿Pueden haber 10? Resonancia magnética no. Tomografía axial computarizada hay 20, hay 30, hay 40. Y que detenido de que la cama deja pérdida, entonces, es imprescindible que la clínica también maneje la farmacia, el laboratorio, las imágenes. Tiene que tener eso, tiene que tener para compensar eso. Hace 20 años los americanos se dieron cuenta... Es mala, la ambulatoria está todos los días más de moda, porque no tiene hotelería. Hace 20 años los americanos se dieron cuenta que no era negocio tener 500 camas. Que es mejor tener 200 camas y operarlo y mandarlo para la casa el mismo día. Clinton tuvo que pagar mil millones de dólares para permitir que las parturientas no fueran a la casa el mismo día, sino que le dieran 24 horas más en clínica y hospital. Y eso contó mil millones. Mil millones de dólares iniciales. ¡Ay, qué afortunados fuimos los que nacimos! Bueno, donde hay 300 millones. Señores, vamos a... Parece que llegó la hora de despedir a un gran hombre del siglo XIX, digo, del XX y del XXI, a Fidel Castro. Aparentemente, Fidel se despidió de la sociedad cubana y del mundo. Y yo creo que es hora de reconocerle en vida el papel que jugó en el desarrollo de un sistema político nuevo y diferente. Pedirse. Así me dice. Bien. Señores, el pueblo habla y el pueblo nunca se equivoca. Y ahora ha pedido algo, que nosotros hemos alargado un poquito esto, para pedirle un favor al doctor Hanna. Hay enfermedades que producen efectos, producen efectos ulteriores, producen complicaciones, producen otras enfermedades. Y a veces no sabemos si es la misma enfermedad con otra manifestación o si es una enfermedad que la produce otra enfermedad. Nosotros tuvimos la experiencia del doctor con el chiquingulla y ahora tenemos el asunto del Zika con Guillain-Barré. Guillain-Barré, nosotros estábamos acostumbrados que era una enfermedad que era del sistema nervioso y que llegaba, se instalaba y producía sus efectos devastadores. Pero ahora nos han liviado al Zika. Doctor, háblanos del proceso, comenzando con el Zika. Mira, Guillain-Barré son profesor y alumno. No es un solo nombre. No es un apellido. Se llamaba antes Landry, Guillain y Barré. Son tres investigadores franceses que descubrieron una parálisis ascendente y progresiva que comenzaba por los pies y iba ascendiendo. Y tú podrías decir a qué nivel estaba la lesión debido a las manifestaciones que hacía en el cuerpo. Se ha asociado a un virus que se llama de Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa, que produce en China un carcinoma nasofaringeo, que produce en África un tumor de Burkitt en la mandíbula. Y inclusive se ha relacionado con enfermedad de Hodgkin. Pero también todos los virus de sarampión, rubeola, pueden en un momento dado manifestarse con ese tipo de parálisis generalmente benigna, generalmente transitoria. Pero dependiendo de la persona, más que del virus mismo, puede llegar a ser grave e inclusive mortal. Algunos amiguitos nuestros de infancia murieron de un Guillain-Barré en un momento en que no había energía eléctrica y el respirador no funcionó. Es una enfermedad viral, puede ser primaria, puede ser secundaria a cualquiera de los virus, al chikungunya, al dengue, al zika. Pero en el zika parece que se da con mayor frecuencia. Parálisis progresiva, bilateral y simétrica. Los dos pies comienzan con adormecimiento, sensación de hormigueo en los pies, comienza a perder fuerza. No es en la ingle que comienza. No, 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 de abajo para arriba. Comienza a perder fuerza, el niño o el adulto tropieza, se cae, el pie no lo levanta bien. Pero es neurológica. Es neurológica, es la raíz motora que sale de la médula. El virus genera en el cuerpo, después de 7, 8, 10 días, dependiendo de la salud de la persona, un anticuerpo. Si tú estás muy enfermo, la generación de anticuerpo es lenta y pesada. Si tú estás muy sano, tu generación de anticuerpo es muy buena contra el virus. Pero ese anticuerpo, contra ese virus, se dirige a la raíz motora. Entonces hay una raíz sensible, que es la que te da la sensibilidad a la pierna. Y la raíz motora, que es la que mueve la pierna o los brazos cuando tú quieras. Y esa raíz motora se afecta sin afectar la médula misma, nada más la raíz. Por eso, cuando tú le pones una aguja en la espalda y hace una punción lumbar y saques el líquido, tú vas a encontrar que el número de proteínas está muy alto con relación a lo normal. Normales de 15 a 40 miligramos se meten 70, 80, 90. Y los dos van por el mismo nervio. Por el mismo nervio. No, la motora va por un lado y la sensibilidad por el otro. Pero por otro nervio. Por otro nervio. Y también la parte del sistema nervioso que llamamos autonómico. El que regula la presión arterial, el pulso, la respiración. Todos esos elementos se ven afectados también con el guinean barrer. Eso va ascendiendo. Generalmente llega hasta el ombligo. La gente siente bien con una agujita por encima del ombligo, por debajo no. Y los reflejos desaparecen o disminuyen mucho. Esas son las características del guinean barrer. Generalmente benigno y transitorio. Hay casos donde la persona está muy enferma, muy debilitada. Tienen otras enfermedades de base. Si es un diabético, si es en nuestro país, si tiene falsemia. Todas esas cosas debilitan el cuerpo y la capacidad de generar sus anticuerpos. Hace unos años nosotros hacíamos lo que se llama plasmaforesis. Lo poníamos en una máquina que le sacábamos sangre, pasa por la máquina y la máquina le saca los anticuerpos. Y vuelve la sangre al cuerpo. Plasmaforesis se hacía aquí. Creo que Sedimar la hace. Se hace mucho en Estados Unidos. Si no se hace plasmaforesis, entonces hay que ponerle inmunoglobulina. Es una sustancia humana, una globulina humana, que la procesan en los laboratorios. Aquí viene una inmunoglobulina alemana, que va al sistema inmunológico y frena, como es tanta, el sistema inmunológico cree que ya es suficiente y frena la producción de anticuerpos. Engañamos al sistema inmunológico metiéndole un palo, una astilla de su propio palo, que es la inmunoglobulina. Frena la producción de anticuerpos y entonces desaparecen los síntomas o mejoran hasta que se repone la persona. Ahí juega un papel interesantísimo la rehabilitación. Vemos como en nuestros hospitales la gente está atendida en una cama, respirando con un tubo, pero no hay nadie moviéndole las piernas o rehabilitando. Frecuentemente hacen trombosis de las venas, embolia pulmonar y otro tipo de complicación que los mata, que no es el Guillain-Bachner mismo. Se llamaba, cuando nosotros estudiamos, polis radiculoneuritis, porque son las raíces de los nervios que van asumiendo esa parálisis. Esa enfermedad, doctor, ¿hasta dónde es curable? O en un 70-80% es curable. Pero totalmente es recuperable. En seis meses debe rehabilitarse de 90-95-100%. Ahora, doctor, el debut o la fuerza que detona eso, es decir, el fósforo que prende el Guillain-Barré, es el Zika, o puede ser otro virus. El virus del Epstein-Barr, el micoplasma de la neumonía atípica, esos cuadros neumónicos. Bueno, pero no teníamos tanto Guillain-Barré teniendo todos esos virus, ahora es que tenemos. Siempre ha habido Guillain-Barré. Siempre. Hace 20 años yo vi a las directoras de las chicas del CAN. Sí. Su nombre, tú lo conoces, Verde y Concepción, con Guillain-Barré. Y en la misma semana hubo cinco casos de Guillain-Barré en el Distrito Nacional, personas, incluyendo personas que tú y yo conocemos muy bien. Y las cinco evolucionaron muy bien. Ahora, el poder mediático, la participación de las casas farmacéuticas, todo el mundo quiere un pedazo del pastel. Y entonces hay mayor promoción de la condición. Entonces, esa es tu condición de virus. De virus. Pero pudo haber sido cualquier virus. Cualquier virus. Sarampión, varicela, la neumonía atípica, el HIV. El HIV produjo muchos casos de virus. Entonces, no necesariamente... Es exclusivo de zika, claro que no. Porque... Y no todo el que tiene molestias en las piernas... Tiene Guillain-Barré. Oye, yo estoy viendo gente que le pica. Que coge para allá. Que tiene un ronchón en las piernas. Gente que se pinta de rojo las manos. Como el curio. Mire, doctor, tengo para que le den una licencia médica de cinco días. También. Ya todo el mundo tiene Guillain-Barré. Gente que tiene miedo de estar cerca de la mujer porque ella tiene zika. Eso no se pega de tú a tú. Eso necesita un vector. ¿Cómo se pega el zika? El virus, el mosquito, el Aedes... Lo tiene. Si pica a esa persona que tiene el virus en su sangre, se lo lleva a sus glándulas salivales, lo lleva al estómago. Ahí el virus se multiplica rápidamente por mil. Y entonces cuando pica a Carlos, le pasa ese virus. Pero el mosquito... Entonces no es una propaganda de que el mosquito, una cosa tan chiquita, produce devastación. Doctor, 50 millones de dengue al año. No, 50 millones en el mundo con un mosquito. Un mosquitico. Con un mosquito. De dengue, nada más dengue. Ya no estamos hablando de otro... Dengue. Pero, doctor, la frecuencia de picada del mosquito también porque, por ejemplo, sería excepcional que el mosquito pique dos veces a una... A dos... Una vez a dos personas. Pique a dos personas en una misma noche, vamos a decir. Tú y yo vivimos en un ambiente controlado. Tú tienes aire acondicionado, tú tienes un abanico, tú fumigas. Pero yo quiero que tú veas un niño, inclusive con un mosquitero, que tienes 40 picaduras de mosquito en el brazo que se pegó del mosquitero. O sea, hay condiciones donde el mosquito es ave nacional. Entonces, no todos vivimos con aire acondicionado y con un abanico o con fumigación. Se ha descuidado la parte doméstica, la familiar. El gobierno no ha llamado a la familia a que se integre a la campaña. Todavía llueve un poquito y tú ves todo lleno, hasta cáscara de huevos llena de agua. Sí. ¿Y por qué dicen que la mayoría de los casos de Guillén Barré, luego de Zika, vienen del suroeste? El suroeste es la parte más pobre del país. Tiene que haber de todo, en Asua, en Barahona, Pedernal, Independencia. ¿Qué es lo que no hay por ahí? Además de pobreza. Tú pasas por ahí en campaña y tú ves una mamá con cuatro muchachos, casi todos a la misma edad. No se llevan nueve meses uno con otro. Con desnutrición, con anemia, con hambre. Con hambre. En campaña tú ves lo que te dice. Cuando yo sea gobierno, el primer decreto que yo voy a hacer es meter comedor económico aquí para que la gente coma. Entonces, no es el virus solo. Es el mosquito y es el hombre. Si te da a ti, a mí o a Julito, posiblemente la reacción sea totalmente diferente. Si le da a un niño pobre, malnutrido, un hombre trabajador que se fatiga, que llega a la casa con fatiga física, mental, psicológica, por problema económico, también la cosa es diferente. Entiendo. O sea, es todo un ambiente que participa en esa enfermedad. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el doctor Rana. Doctor, ¿para qué debemos de prepararnos una campaña política? ¿Para echar la culpa al gobierno de todo lo que está pasando con respecto a salud? ¿O hasta dónde el gobierno tiene una parte que es responsable? Le voy a poner el traje de médico. Sí, ahora médico, no político. La mata, la mata de médico. Son un tiempo muy difícil. Son 25, 30 días de mucha ansiedad, mucha angustia. Los medios han saturado la capacidad de expresión y de recepción del dominicano. No solamente un partido, todos los partidos están realmente utilizando los medios sociales, la televisión y la prensa. Y han saturado. Y no creo que realmente eso va a cambiar la conducta del votante. Es más, a veces creo que el votante, viendo su telenovela, la mujer, viendo su juego de pelota, el varón, se sienten maltratados con la carga que tiene en estos 30 días. Yo espero que haya cordura, que haya moderación en las expresiones. No me imagino un país donde nos matemos uno con otro para elegir un presidente. Yo creo que llegó el tiempo de madurar también, no solamente la Junta Central, no solamente los partidos, la población votante. Primero, que vaya a votar. Segundo, que vote por su conciencia, por el que le guste. ¿Usted cree que este gobierno es bueno, lo ha hecho bien? Usted le da su gusto. ¿Usted cree que hay que cambiar? Usted busca entre los otros candidatos. Pero que sea la cordura, la moderación, lo que prime, que haya empatía. Porque yo estoy seguro que son muchas más las cosas que tenemos en comune que las cosas que nos separan, incluyendo del partido de gobierno. Y tranquilidad. Yo creo que usted ha dicho... Que el país no se acaba el 15. Pero usted ha dicho una cosa que uno la está viviendo. A veces los políticos se olvidan los sabios que son los votantes. El votante sabe coger y dejar. El que está creyendo que está acabando, puede que esté perdido. Una vez hiciste un comentario que dice, pequeñas cosas en el mundo han transformado la voluntad política. Un día José Aznar, que era un ganador seguro de la elección, le dijo, esa bomba la puse a una gente de ETA. Y sucede que no era de ETA. Era de... De ISIS. Entonces, y eso le dio el triunfo a Rodríguez Zapatero. Otras veces una declaración del presidente de que las sirvientas se llevan... Y eso cambió la percepción de la gente. Y cien mil sirvientes de este país con su familia votaron en contra de Hipólito. Entonces, hay pequeños detalles que todavía pueden ocurrir en 15 días, que pueden levantar un candidato y pueden derrumbar. Y grandes acontecimientos que podrían ser causa de cambio. A veces no producen ningún efecto. Tú coges, por ejemplo, el caso ese del tiro de la OISOE. Si tú te pones a analizar bien el tema de las contrataciones públicas y el efecto, eso debió ser un motivo de que se... Sin embargo, no produjo ningún tipo de descenso en popularidad presidencial. Porque la medicina fue mejor que la enfermedad. El nombramiento de un tipo como Pagán... Ah, ya. ...le dio otra característica de ISISOE. La gente protesta contra el ISOE de ayer... Del que se fue. ...no el ISOE de hoy. Ah, ya. La gente protesta contra Félix Bautista y el grupito que estaba con él, no con este ISOE que está haciendo el trabajo. De ese Pagán. Entonces, también las medidas tomadas a tiempo surgen en buen efecto. En eso hay que tener cuidado. Igual que lo que hizo Montalvo con el tema de... Hoy tú sabes lo que es desacreditar el tema más importante de este gobierno. El ícono de este gobierno. Yo creo que después de eso que dijo Montalvo, yo creo que Roberto debería hablar poco, inclusive. No, pero Roberto dijo algo y se lavó las manos. Bueno, dice eso ahí Lidio Cadet. Eso es irresponsabilidad. Eso yo, a mí me invitaron ahí. Eso es irresponsabilidad. Eso es Lidio Cadet. Era la figura central del acto. Usted comparte los beneficios y los daños que causan. Doctor, yo le dije, yo alguna vez, una vez, doctor. Usted no estaba muy metido, aunque sí estaba, pero no demasiado. Hubo un incidente entre una caravana de Jacobo y de Jacinto Peinada. Yo estaba en la caravana de Jacobo. Ahí en Boca Chica. Ahí eso fue en Boca Chica. Y el genio de José Cabrera trajo una versión de que eso lo produjeron los macheteros de Puerto Rico. Óyeme, eso cayó como una piedra porque todo el que sabe quién eran los macheteros y que no tenían nada que ver ni con Puerto Rico ya. Óyeme, ni con Puerto Rico. Eso, buscar versiones absurdas. Yo le estaba diciendo esta mañana al doctor, venía en el carro, estaba sentado. Digo, como un medio de comunicación puede hacer un daño. Y si a mí me da la gana de coger un medio como este, que es un privilegio que tú tienes de venir todos los días a decir cosas y decir, óyeme, yo tengo informes fidedignos de que el tema de, ¿cómo se llama? La alfabetización. Esos fueron gente de Leonel que montaron eso para disminuirle la, ¿cómo se llama? La popularidad. La popularidad. Porque ellos no pueden permitir que Danilo gane con 63%. No hay quien lo aguante. El listín diario publica una nota de César Medina diciendo que el candidato Luis Abinader se va a retirar. Qué bárbaro. Eso es una barbaridad. Y hay que tener cuidado. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado también en estos días. Puede ser demandado. Usted tiene que darle igual espacio a esa persona para defenderse. La inversión y el trabajo de una candidatura. Me da la gana. No venía a decir que usted se va a retirar. Y que usted se va a retirar en un periódico como el listín. Soltar una serie de cosas que requieran una aclaración que no se tendría el tiempo suficiente para hacerla. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los rumores. Ah, ya, el de última hora. Si lo sueltan 48 horas antes de las elecciones, es muy difícil hacer una contrapropaganda contra él. ¿Usted imagina que Luis Abinader vaya al listín y dice, yo demando una réplica. Y que se me coja la primera página. No lo puede hacer porque diluye la atención hacia un tema. Que no es la búsqueda de votos. Oye, pero tú estás hablando de que el candidato se va a retirar. ¿Cuál tema es más importante que eso? Es una falacia, es mentira, es difusión, es de todo. Entonces lo hace un tipo que es personero del gobierno. Que tiene un cheque de 40 mil dólares hace 12 años. Pero aquí ya todo el mundo sabe quién es quién. Y cuando alguien habla, dice, ¿de quién es qué le? Ah, por eso es que él lo dice. Todavía no todo el mundo sabe quién es quién. Todavía no todo el mundo. Aquí el 10% sabe quién es el farsante. Aquí hay muchos farsantes. Claro que sí. Aquí hay una montura de farsantes. Aquí se hacen farsantes. Mira, aquí hay 5 mafias de comunicadores. Cada uno con 10 en cada grupo. Asalariados todos, de un grupo y del otro. La mayoría del gobierno. Diciendo y escribiendo lo que les da la gana. Incontrolables son en esa fuerza. Y viven de eso. Y son multimillonarios. Periodistas aquí con 400, 500 millones de pesos. Eso que hace 10 años eran unos ratones. Esto es complicado. Entonces los periódicos y los medios tienen que tener mucho cuidado que publican. ¿Por qué nuestro amigo, querido amigo y hermano Pepín, no publicó tal y cual cosa? Se cuidó, ¿verdad? ¿Por qué elistín no se cuidó con la publicación de César Medina? ¿Por qué no? Está establecido de que a veces dejar publicar ciertas cosas es un apoyo de la línea editorial. Claro, así lo entiende el público. No hay un disclaimer abajo. Lo que pasa es que los medios a veces logran una dimensión tal que ya no le pertenecen a tal o cual. Tú tienes que cuidar de eso porque esos son a veces patrimonios de más allá de lo que está pasando con la revista de los domingos, por ejemplo. ¿Tú crees que eso es un programa de julito de los domingos? Tú sabes lo que es que 40 o 50 candidatos cada domingo vienen y te dicen que me guste o no me guste. Yo creo que después nosotros vamos a estudiar. Que lo preparan en su partido. ¿Verdad? El día anterior. Y le dan la mantilla y tú tienes que hacer esto y decir tal y cual cosa. Que también es una experiencia que uno tiene que aprovechar y ver algo que yo creo que el sistema electoral tenemos que revisarlo. Porque si tú revisas, con el caso de la funeraria que hablamos de Santo Domingo, ¿eso es penoso, maestro? ¿Tú sabes lo que son? Que entre todos los candidatos han prometido más de 200 funerarias. Más funerarias que la cantidad de muertos por día. No, de personas. ¿Uno cree que el Canal 4, CERTV, de Varilla está haciendo el programa que hace julito? Es el seguro. Si es democracia, de verdad. Una apertura es una concesión de espacio equitativa. No, 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 no hacen tampoco. Porque en política, en campaña, aparentemente tú puedes decir de todo y nadie te lo anota ni te lo apunta. Quiero hacer un reconocimiento a un juez en el día de hoy. En el día de ayer se produjo la... Se le dio a la prensa el conocimiento de un fallo del Tribunal Constitucional. Que vuelve y hace historia sabiendo nosotros cómo piensa y cómo pensaba el presidente de ese tribunal. Ha fallado cosas totalmente diferentes a lo que él estaba acostumbrado o a los grupos con que él se mezclaba. Y ayer falló a favor del Banco de Reservas. En una situación... En la demanda. En la de Arturo del Tiempo. Señores, un grupo de abogados de la sociedad civil, de abogados de la sociedad civil, con su nombre, su apoyido y su apodo, nombre, apellido y su apodo, no invento, que tomó eso y el banco estaba obligado a entregarle 20 millones de dólares porque fueron a España y consiguieron en la cárcel una autorización de Arturo del Tiempo para reclamar eso. Si le iba a devolver el Estado Dominicano a un narcotraficante... Sobre un préstamo. Sobre un préstamo. Oye, 20 millones que se lo iban a repartir. Yo creo que eso, con la famosa sentencia de la migración y algunas otras sentencias... Yo quiero felicitar a Milton, porque inclusive se ha sobrepuesto a todo lo que él quizás uno esperaba que él no hiciera. Lo ha hecho. Quería decirlo. Lo evangélico ayer también emite un comentario interesante. Le dicen a sus militantes que, aunque hay algunos partidos que están diciendo que ellos representan iglesias, que por favor, que cada quien vote por quien quiera. Yo creo que eso era necesario porque aquí hay tres partidos políticos que estaban poniendo a Cristo de candidato. Y Cristo no es candidato, ni fue candidato, ni andaba haciendo... Así es que ese aclarando fue bueno, porque tú puedes decir, los que lleven tal o cual proyecto en sus programas, no voten por ellos. Eso sí lo puede decir. A los que son cristianos, que no voten. Eso se parece al tema... La carta pastoral. Exacto. Eso es una carta pastoral que el concilio de... Desde la otra iglesia. Sí, seguro. Bien. Doctor, gracias. Esta noche, Revista 110 en Coral. Cada domingo, Revista Electoral 2016. Un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!